Les invito a encomendarnos a la Virgen, estos días son cruciales para nuestra nación, quince días quedan para las elecciones, y les invito a todos a unirnos en oración, a seguir pidiendo a Dios por el bien de nuestra nación. Serán días difíciles, me imagino, han muerto muchos candidatos de todos los partidos. En esta semana pasada mataron a un candidato de Acapulco con su esposa. Y la violencia no se detiene. Pidamos a Dios que detenga el mal, pidamos a Dios que nos dé la paz a nuestra nación, y que nos ayude a hacer la mejor elección. Necesitamos salir de nuestros individualismos, de esa visión miope que tenemos de las cosas. Necesitamos cambiar el rumbo, porque de seguir así, el deterioro social será cada vez peor. Abrámonos a la acción del Espíritu de Jesús, y dejemos que Él nos haga discípulos misioneros, que vivamos y que proclamemos con alegría, que los verdaderos cambios, la verdadera transformación que conduce a la vida y no a la muerte, está en Cristo, Rey de Reyes, Rey de la Paz. Y estando a unos días de las elecciones, me atrevo a decir que hace falta un nuevo Pentecostés en la sociedad. Necesitamos de ese Espíritu Santo que se derramó en cada discípulo, que estaba en el cenáculo, que iluminó su interior y creó comunidad. Pues esta realidad que vivimos en nuestra nación, hay quienes no la quieren ver. El Espíritu Santo nos ayudará a ver, y ante la polarización, el Espíritu Santo será el mejor actor de la unidad y de la vida en comunidad. Ya que Pentecostés nos hace buscar y anhelar, más lo que nos une, que lo que nos separa. Porque Pentecostés es el don fundante de Dios trino, capaz de unir a los que estaban dispersos. Pidamos para que el Espíritu Santo toque los corazones de los servidores públicos, que militan en la política, y puedan iniciar a formar una comunidad, marcada por el amor, el respeto, la unidad, la justicia, y el bien común. Que puedan comprender que las diferencias enriquecen. El dejar que otros piensen distinto no empobrece, sino que hace más rica nuestra visión. Por eso, hermanos, les invito a todos, celebremos al Espíritu Santo hoy. Tengamos la experiencia de una nueva creación, de un poder que verdaderamente nos llevará de la división a la unidad en la verdad y en el amor. Pensemos, ¿qué podemos hacer para abrirnos a la presencia del Espíritu Santo, y así colaborar a favor de la vida, del desarrollo y del bien común, siendo testigos del perdón, de la reconciliación y de la paz? Hoy hagamos una experiencia personal y comunitaria de la efusión del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. La iglesia no puede caminar sin la presencia del Espíritu Santo. La sociedad se distorsiona, se deshumaniza, cuando intentamos sacar a Dios del mundo en el que vivimos. Y los cristianos tenemos que ser fermento en la sociedad, y llevar ese amor de Dios a los demás, y ser responsables con lo que nos toca realizar en la vida. No olvidemos, el Espíritu Santo es el santificador, el sanador, el unificador, el iluminador, el consolador, el gran abogado y señoridador de una vida nueva. Terminemos nuestra reflexión, Inflorando este don precioso, y diciendo juntos, Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo.